Si estáis por aquí, yo creo que ya está, bueno, un metro y medio. Buenas tardes a todas y todas. Gracias por estar con nosotros aquí esta noche y por apoyar nuestra causa cada día y cada año en estas peladas. Hoy estamos, o sea, este año se cumplieron 75 años de la NACBA Palestina. La NACBA que estamos viviendo todos los días, desde aquel momento hasta hoy en día. Seguimos con campamentos de refugiados en todo el mundo, incluso dentro del territorio palestino. Seguimos con más que 6 millones de refugiados y refugiadas palestinas en todos los territorios donde hay campamentos de refugiados o otros territorios donde viven los palestinos con esperanza de volver a sus casas en algún momento. Y que se vaya la ocupación, ¿no? Entonces, agradezco un montón la presentación y la invitación de Al-Quds para el grupo Reflection, que significa, bueno, en ikas, en árabe, que significa el reflejo, que vamos a intentar un poco reflejar la realidad que están viviendo estas chicas dentro de un campamento de refugiados en Belén. Y doy las gracias al Centro de Jóvenes de Aida por haber aceptado esa invitación y por estar con nosotros hoy en día, que es una oportunidad que no se puede perder. En principio vamos a ver un video a conocer un poco este campamento de refugiados por donde vienen estas chicas y el centro y sus actividades y así os vamos poniendo en el contexto. Aida es un campamento de refugiados de 19 palestinos de refugiados en el Occupiede West Bank y uno de tres campos en el área de Bethlehem. Aida es un campamento de refugiados por la israelí separación, siete militares watchtowers y una base permanente de militares.